bienvenidos una vez más a nuestro canal repostinos el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos cupcakes en nuestra maquinita taurus para esta receta vamos a utilizar 150 gramos de azúcar refinada 60 gramos de yogur natural 4 huevos medianos 150 gramos de mantequilla sin sal 150 gramos de harina todo uso una cucharada de vainilla líquida o en pasta para el buttercream vamos a utilizar 150 gramos de azúcar glass 100 gramos de queso crema tipo philadelphia 200 gramos de mantequilla sin sal para la confitura vamos a utilizar 80 gramos de azúcar refinada 200 gramos de frutos rojos y el jugo de un limón para esta receta vamos a utilizar 140 mililitros de leche de vaca 140 gramos de harina todo uso 2 huevos grandes 160 gramos de azúcar mascabado una cucharada de esencia de vainilla líquida 40 gramos de cocoa en polvo 100 gramos de mantequilla sin sal una cucharada y media de polvo para hornear para el ganache de baileys vamos a usar 165 gramos de nata para montar 60 gramos de baileys original 200 gramos de chocolate semi amargo o amargo y 40 gramos de mantequilla sin sal la maquinita que vamos a usar es de la marca taurus su tamaño es súper compacto y cuenta con dos foquitos indicadores tiene capacidad para 4 cupcakes y una superficie antiadherente que puede ser usada con capacillos te prometo que te va a encantar para la elaboración de la confitura vamos a poner la fruta en una sartén a fuego medio y enseguida agregamos el azúcar y el jugo de limón tenemos que mover constantemente y machacar la fruta para lograr que se haga una especie de puré la tendremos lista una vez que cambie de color para después colocarla en un plato extendido y se enfríe mientras elaboramos los demás ingredientes para avellanar la mantequilla la colocamos en una sartén a temperatura media dejando que se derrita por completo y adquiera un tono dorado y y y y y y y Debemos moverla constantemente para evitar que se queme Este paso no es indispensable Ya que puedes utilizar la mantequilla solamente acremada Pero te lo recomendamos para darle un mejor sabor a tus cupcakes Después pasaremos nuestra mantequilla a una charola Para que se enfríe En este momento agregamos la esencia de vainilla Para darle un toque aún más rico a nuestra mezcla Debemos distribuir la mantequilla en toda la charola Para que se enfríe de una forma homogénea Recuerda que debemos retirar la espuma blanca Que se forma al derretir la mantequilla A continuación vamos a preparar el buttercream de frutos rojos Una vez que tamizamos el azúcar Le agregamos la mantequilla a temperatura ambiente Y batimos hasta acremar la mantequilla con el azúcar Después agregamos el queso crema Este debe de estar frío en el momento que se va a utilizar Volvemos a batir hasta integrar los ingredientes Teniendo precaución de no sobrebatir la butter Vamos a agregar de 3 a 4 cucharaditas de la confitura de frutos rojos Que hicimos en el paso anterior Que para este momento debe de estar completamente fría Volvemos a batir hasta incorporar la confitura a nuestra mezcla Al finalizar si lo deseas Puedes pasar el butter por un colador Para quitar las semillas de las frutas Y tener una consistencia más suave Nosotros decidimos omitir este paso Y la dejamos con las semillas Porque nos parece un poco más natural A continuación vamos a preparar los cupcakes más fabulosos y chocolatosos de este video Comenzamos con el ganache En un bowl ponemos nuestro chocolate previamente derretido Y enseguida agregamos la crema para batir No necesita estar caliente porque el chocolate ya estaba derretido Con la ayuda de un globo mezclamos hasta incorporar los ingredientes A continuación un poco de historia Originalmente el ganache se preparaba vertiendo la crema caliente Sobre el chocolate troceado Para lograr que se derritiera y se pudiera mezclar En la actualidad existe el microondas Que nos facilita muchísimo este procedimiento Tú puedes utilizar cualquiera de las dos técnicas El resultado será el mismo Cuando el chocolate y la crema estén integrados Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente y en cuadritos Nuevamente mezclamos con nuestro globo por un par de minutos Ahora viene la parte más deliciosa de nuestro ganache Agregamos el baileys y mezclamos hasta tener una consistencia Muy suavecita y súper brillante Si optaron por chocolate amargo Les recomiendo agreguen un poco más de los 60 gramos de baileys Para que no se pierda el sabor Por último cubrimos el ganache con un plástico Asegúrate de cubrirlo muy bien y lo reservamos Para preparar la mezcla de los cups de vainilla Vamos a utilizar la mantequilla avellanada que preparamos La retiramos de la charola y la ponemos en un bowl junto con el azúcar La batimos hasta que quede completamente acremada Después agregamos los huevos a la mezcla de uno en uno Podrás notar que la consistencia va cambiando a medida que se agregan los huevos Agregamos la harina y una cucharada y media de polvo Para hornear previamente tamizados Y comenzamos a batir a velocidad baja para evitar que salgan volando A continuación agregamos el yogurt y lo mezclamos con movimientos envolventes Evita sobrebatir tu mezcla para no desarrollar el gluten Y tus cupcakes queden suaves y esponjosos Para nuestro scoop de chocolate Comenzamos mezclando la mantequilla con el azúcar mascavado hasta que quede incorporado El siguiente paso es mezclar los huevos con la esencia de vainilla Añadimos la mitad de la mezcla y batimos hasta incorporar Después terminamos de agregar el resto del huevo y lo volvemos a batir Añadimos la cocoa tamizada y la pizquita de sal Esta vez lo mezclaré con un globo para que veas que también lo puedes hacer de esta forma Agregamos la leche en cuatro partes y batimos de nueva cuenta Les platico que nos gusta dejar las tomas un poco más largas en pasos específicos como este Para que puedan darse cuenta del cambio de las texturas y consistencias que deben de tener ¡Gracias! 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 Al final esta será la consistencia de nuestra mezcla Ahora es momento de precalentar nuestra maquinita. Nosotros ocuparemos capacillos, si lo prefieres no es necesario que los uses. La maquinita tiene una capa antiadherente para este fin. Con ayuda de una cucharada de helados vamos a agregar la mezcla en nuestra maquinita. Procura hacerlo rápido para que tus cups estén listos al mismo tiempo y no se quemen por la parte de abajo. Cierra tu maquinita y espera alrededor de 5 minutos para que estén listos. El tiempo puede variar y puedes apoyarte de un palillo para saber si ya están cocidos. Repite este paso hasta que termines tu mezcla de chocolate y vainilla. Con esta receta nos salieron 22 cups aproximadamente de chocolate y 26 de vainilla. Todo depende de cuánta mezcla pongas en cada capacillo, no lo olvides. Para rellenar nuestros cupcakes de vainilla vamos a utilizar una duya pequeña para hacer un agujero en el centro. De esta manera podremos agregar una cucharadita de confitura de frutos rojos. Debe de ser una cantidad pequeña para equilibrar los sabores. Y por fin, es momento de colocar nuestra water cream de frutos sobre nuestros cupcakes. Y como ya se los he dicho muchas ocasiones, para decorar puedes explorar tu imaginación. Nosotros utilizamos frutos rojos, cerezas, emma names, granillo de colores, pretzel, perlas comestibles, chocolates y un poco de glitter comestible para darles un toque especial. A nuestros cups de chocolate les pusimos el ganache de bellis que elaboramos previamente, y de igual manera comenzamos a decorar. Para esto utilicé muchas cosas chocolatosas porque estoy segura que hay muchísima gente que ama el chocolate tanto como yo. Y para el toque especial agregamos chocolate rallado y un poco de glitter. Este es el resultado de nuestros maravillosos cupcakes en maquinita Taurus. ¡Suscríbete! 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 Adiós Bye